Si menos paso el rato mientras voy al norte o al oeste Yo soy como Chuck Norris, siempre que voy a alguna parte ahí está el norte ¿Quién eres? Estaba justo en el exterior de paraje de Ibar cuando sucedió Es un momento emocionante No había sucedido nada igual en varios siglos Pues vale ¿Quién eres? Preferiría no decir más si no te importa Pero si ya veo tu nombre justo encima de ti, pone carita Caminar por los escalones, meditar sobre los emblemas Hago este viaje cada varios años Pues vale, buena suerte Espero que eso no sean preguntas que tengo que aprenderme Porque luego me exigirán un test o un algo Los barbas grises esos Porque si no lo llevo bastante mal Un momento Bueno, ya estoy de vuelta O algo así, no sé A lo mejor ni siquiera estoy jugando A lo mejor es un sueño Todos estáis soñando Eso no tiene buena pinta No, 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 no Voy a guardar Creo que eso me va a matar Estoy casi seguro El tío ese no me avisó sobre trolls de la escarcha Ni cosas raras así Dios, que me mata en dos golpes No me toques No me toques No me toques No me toques, he dicho Me ha tocado Vale Creo y solo creo que me ha matado ese tío A ver ¿Serás capullo? Dios, pero no le hago nada de daño ¿Cómo voy a matarlo? Fush, he dicho Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir, lo sé Voy a morir Voy a morir Voy a morir Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ay, no, no ¿Cómo se corría? ¿Cómo se corría? Así Vale, esto en realidad es mi tercer intento ya Porque antes Mientras corría Quise Quise entrar en el inventario Y Por supuesto Alt con tap Se me salió del juego ¿Qué hace este bicho? Que te mueras Que te mueras He dicho No se va a morir No me hace caso Voy a morir yo Estoy seguro Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pociones Resistencia No Mejora curación Menos Esto por ejemplo Solo Solo me cura eso Voy a morir Nada Voy a morir Pero no te me lagues Encima Vale No, no puedo subir de nivel Para Ah, es que encima Como soy Semi-vampiro Tengo muy poca Vida Claro, claro, claro No se que voy a hacer La verdad Morir Básicamente ¿Me ayudas? Eh Como te llames Carita Oh, gracias Va a morir Carita Pero Me da igual Pero Pero ¿Por qué me atacas Ahora a mi? Ah, no Que estás escapando Ya somos dos Oh, no, 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 no Pero Persíguela a ella A mi no Yo no te hice nada Yo solo estoy aquí Dando vueltas Uy, uy, uy Encima se regenera Más rápido que yo No sé que pienso hacer Voy a matar en dos golpes Básicamente ya estoy muerto Vale No sé cómo demonios tengo que matar a esa cosa A lo mejor tengo que A lo mejor tengo que Girar simplemente Y Pasar desapercibido Lo veo difícil Pero bueno ¿Por qué tengo su...? Oh, es que me ha visto Me ha visto automáticamente Claro Se supone que es un miniboss O algo así Bueno, no tan mini Porque A ver cómo lo mato yo El dragón era más fácil que esto En serio No puedo subir aquí ¿A qué no? Ah, ya tengo una idea Voy a matar a los de aquí arriba Sin que él pueda subir ¿Dónde estás? Está ahí ¿Pero dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, troll? La escarcha Ahí estás Pues toma, hostia No No intentes subir Inútil No intentes subir Se ha ido Bueno Pero Pero su vida Se regenera más rápido De lo que lo haga el daño ¿Qué demonios Tengo que hacer con él? Va, que se vaya Ahora estoy guardando aquí Pero seguro que luego Me salen más de estos Bien Ya me ha perdido Eso está bien Me falta como La mitad del camino Más o menos Eh No sabía que podías hacer esto Oh Tiene mucho sentido Vale Me falta la mitad del camino Con suerte Llegaré Sin incidentes Como este Bueno Al menos el camino No fue tan aburrido Como Parecía Que iba a ser Ahora me salen Dos de estos Y Tomar por culo Tiene que tener Vampiritis Yo Como se llame Esas cosas Sí, sí Lo que tú digas No, en vano No podía subir yo por ahí Parece que está Bastante Chongo A ver ¿Por dónde he intentado subir yo? Más o menos Por ahí Sep Básicamente ni se ve Pero bueno Oh Esto es la fortaleza Que veía desde ahí abajo Sep Eso parece Bonito torne Parece Del señor Los anillos O algo así Sé, sé, sé Abierto Hrazgar No Descubrimiento Descubrimiento Que digo Descubrimiento Tengo que dejar aquí La ofrenda esa R Bueno Si cojo esto No se considerará robo ¿Verdad? Bueno Pero es que Yo tampoco quiero eso Nah Te las den Prefiero no Arriesgarme Así que tú eres Uno de esos Los famosos Barbas grises Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que Una era concluye Ahora veremos Si realmente Tienes el don Saca un hacha Y me mata ¿Por qué me has invocado tú? ¿Por qué me has invocado tú? Es un honor Es un honor Para nosotros Dar la bienvenida A un sangre de dragón Alto Haremos todo Haremos todo cuanto Haremos todo cuanto esté En nuestra mano Para enseñarte a usar tu don Y cumplir así tu destino Solo a ti te corresponde descubrirlo Nosotros podemos mostrarte el camino Pero no donde acaba Si Somos los barbas grises Seguidores del camino De la voz Te encuentras en Alto Rodgar A las faldas De la montaña sagrada De Kinareth Aquí Comulgamos con la voz Del cielo Y nos afanamos En alcanzar el equilibrio Entre nuestro yo Interior Y el exterior Estamos aquí Para guiarte En tu búsqueda Igual que otros Barbas grises Ya intentaron Guiar a los Ángeles de dragón Que te precedieron Por supuesto Desde que Acatosh Otra cosa es que tú Seas el único Sangre de dragón De nuestra era Eso no nos corresponde A nosotros Averiguarlo Eres el único Que se me ha revelado Hasta ahora Eso es cuanto Puedo contarte Ya has demostrado Que eres sangre de dragón Tienes el don innato Pero Tendrás la disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir el camino Que se abre ante ti Eso aún está por verse Y En entrenamiento Ya has dado los primeros pasos Para proyectarnos Hacia un Zoom Un grito Ahora veamos Si tienes capacidad Y voluntad De aprender Cuando gritas Hablas en la lengua De los dragones Por ello Tu sangre de dragón Te otorga Una capacidad La dignata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta De poder El maestro Airdar Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza Claro Fus ro Y el último está Ro significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con fus Fuerza Para enfocar Tu zoom Con más precisión Hmm Que demonios Esta mola Es como Una palabra Pero ¿Qué puedo hacer Con ella? Bien Si Pero aprender Una palabra De mujer Es solo El primer paso Debes practicar Sin pensar Para desbloquear Su significado Y poder usarla En un grito Y así es Como Se hace transparente Hacemos gritos Como sangre De dragón Puedes absorber La fuerza vital Y el conocimiento De un dragón Caído Como parte De tu iniciación El maestro Einar Te permitirá Acceder A su comprensión Del ro Ah ¿Qué hace? Ahora Veamos Cuanto Tardas En dominar Tu nuevo Un zoom Que mierda Me dan Pero eso es un FUS solo Tengo que meterle Un ROW Favoritos Sí Ahí está Ajá Tengo que esperar Que se regenere Esa cosa Hola Espíritu Ah Vamos Regenérate Pero que 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 Acabo de De hacerlo Creo que no No se cuenta Vale ¿Tú quién eres? Borri Hola Ahí está Ahí está Tengo que hacerle eso Ahí Vale ¿Otro? Venga Otra Otra Aprendes Deprisa Otra vez Souser Ah Jaja Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho potencial Sangre de Cállate Que estoy Estrayéndome Con estas cosas Estás más divertido Borri ¿Dónde está Borri? Borri Hola Borri ¿Dónde está Borri? ¿Dónde está Borri?